Cinco, llevan tres, cuatro, ahí llevan dos, y ahí vienen, diablo, 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 al diablo, al diablo, vamos a ver, vamos a aportar, palacios, ok, pase allí, ahí le van a los pibes, Hernández, el nombre también, este está bien pomado, este es el apellido de Belavides, presente, este es el apellido, este parece falso, Gonzales Sorto, ahí está, ahí está, aquí estamos, ahí está, miren, miren, aquí me están haciendo estafa, miren, es medio dui, es medio dui, 1, 2, 3, 4, 5 Pero en ningún lugar te van a aceptar un quebrado Ah, es cierto Y tampoco porque son 6 y yo te pedí 5 Hay otra camisa o no hay otra? Ya no tiene hilo Que paso? Que es en la viva, usted sabe Hilo Y es casado Ay Ya vamos para cocinando papa Ajá Dice que la muchacha que aprovecha a hilo dice Por que? Porque como que hace calor con el le da aire O sea que ella se me dio Ajá Vamos a venir Ajá Ajá Es cierto que aquí no está para ella Ajá Que me dijo Que desde ayer le escribió a hilo Y va a decirle que quería Yo voy a explicar como está Le escribió No, ella le escribió Pero solo como él se ha quedado ni siquiera nos va a saludar No, no, no Le escribió a Julio Yo le contesté Escuche el audio No, no Ahorita le acaba de contestar Hilo Hilo Ya anda de pícaro hilo Ahorita me viene a contestar choco Yo le contesté Bueno, bueno, que le va a hacer mañana? No sé, mañana vamos a descansar No, no, no No, no Hilo Hilo Ah, hoy pollo llama Hilo 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 Por razón que solo aquí estuvo atrás, ¿verdad? Ah Tiene la carita, la sonrisa Tiene la sonrisa Beso 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 Ah Hila Hila Es longa 55 Tenemos que nadar Que se hagan Precios Cuanto Por favor Que soy Si Pero No No Do No 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 ella presente que para más Bíjala Gíjala Ay papá Ay papá La otra la encampeza Fátima Es que no hay viejas y te vamos al catín Es que solo mandos A la Alejandra también Pero yo la tengo Pero yo las hago felices Y dependiendo de que uno es el malo qué bonito el amor y 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 pero y 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